¿Qué es lo que me parece muy positivo y observo una flexibilidad bastante grande de las posiciones de las FARC que se ha movido de una reforma agraria muy radical a otro tipo, pues a lograr por lo menos en una primera etapa la restitución y recurrir a medidas que pueden afectar de manera muy fuerte pero indirecta la tenencia de la tierra y el uso de la tierra? Pues primero que todo que se conozca mejor al sector rural y que se haga un inventario de las tierras del país eso tiene la virtud de enfrentar un problema muy serio que es como se ha administrado el catastro durante los ocho años de Uribe y antes con mucho descuido y desidia y entonces no hay un catastro actualizado y fue como una política expresa para que los terratenientes no pagaran impuestos prediales y con esta demanda que abrió las FARC y el gobierno la recibió bien y está dispuesto a revisar el catastro y hacer un nuevo catastro en un periodo de cinco años que puede significar una revolución silenciosa, digámoslo así en la forma como se tiene la tierra y en la forma como se pagan los impuestos sobre la tierra y digamos eso también tendría una presión para que las tierras que no están siendo productivas entren al mercado porque sus dueños no pueden pagar los impuestos prediales que les reportaría el valor real de ellas y lo que debieran estar produciendo y no producen eso también puede revolucionar la finanza de los municipios porque los municipios están muertos de hambre a pesar de que pueden estar rodeados de haciendas muy valiosas ¿Qué es la reforma distributiva en el conflicto? Bueno, yo sí creo que se requeriría una reforma distributiva en vista de que con el conflicto se agudizó la concentración entonces ese es otro problema digamos esto ayudaría pues como estructuralmente y de manera muy lenta o progresiva, digámoslo así a utilizar mejor la tierra pero por instrumentos indirectos y de mercado una intervención más a fondo también sería necesaria, posible el gobierno pues no está en los planes del gobierno de la administración Santos podría estar en los planes de administraciones futuras en la medida en que las FARC se vuelvan un partido político y tengan influencia sustancial entonces pueden traer unas propuestas de reformas agrarias más profundas y que enfrenten directamente el problema de los campesinos sin tierra los campesinos con malas tierras las tierras aptas para agricultura son 20 millones de hectáreas y actualmente tenemos máximo 5 millones de hectáreas en agricultura cerca hay 15 millones de tierras aptas para agricultura que está en ganadería y que pues no es el mejor uso posible pues la ganadería ha tenido un progreso pues inducido por las pasteurizadoras que los convencieron en cierto momento de tener ganadería a doble propósito entonces la ganadería se volvió un poco más productiva porque al lado de la pues sobre todo en la costa atlántica que al lado de la producción de carne también se volvió productora de leche y eso abarató la leche y eso abarató un poco los quesos y demás pero digamos eso fue un paso que se dio hace 20 años y que ya pues nuevamente la ganadería sigue siendo poco improductiva tiene un nivel de precios muy alto tiene pues la competencia de la carne de pollo ya los colombianos consumieron mucho más pollo que carne de res pues la porcicultura también está teniendo su revolución productiva entonces también se ha abaratado mucho la carne de cerdo y eso no ha sucedido con la ganadería que sigue siendo una actividad poco productiva y con costos relativamente altos que no es competitiva a nivel internacional tampoco y ese bueno también hay que pues seguir el ejemplo de Brasil que Brasil volvió su ganadería muy productiva y Brasil pues con condiciones de ganadería tropical parecida a las nuestras se ha vuelto el exportador mayor de carne en el mundo pues yo creo que lo inmediato es restitución y la restitución pues son 700 mil unidades que fueron desplazadas de esas pues no se sabe cuántas personas pues digamos buena parte de esas 700 mil unidades era clase media rural el cálculo de Camilo González es de 7 8 millones de hectáreas pero yo creo que que los de las 700 mil predios pues digamos si si es como más aceptado por por todos entonces son 700 700 mil unidades de las cuales posiblemente ni la mitad quieran regresar ya al campo pues les tocó irse a las ciudades les tocó rebuscarse con familiares con pegarse y digamos fue muy traumático lo que sufrieron entonces muchas pueden que no estén dispuestas a regresar a menos de que haya una verdadera pacificación en el territorio del cual fueron desplazadas y eso no es seguro porque allí hay nuevos propietarios muy apertrechados muy defendidos por BACRIMS por por las por las por las propias fuerzas del estado también están dispuestos a protegerlos entonces es una situación que no ha sido resuelta del todo y que pues yo no yo no veo que tenga el gobierno suficiente garra para incluso solucionar ese el problema de la restitución en torno al campesino sin tierra pues el gobierno podría constituir un fondo de tierras y uno piensa lo primero que todo a la a las tierras de los narcotraficantes eso podría ser un fondo muy importante de tierras con el cual empezar a hacer una reforma agraria con costo cero para por parte del gobierno para indemnizar a los a los propietarios y sí con el costo de instalación y de digamos que tiene que tener unidades familiares viables unidades familiares conectadas por medio de cooperativas que tengan acceso a los mercados que tengan acceso al financiamiento que tengan acceso a la tecnología o sea no puede ser una reforma agraria basada en la otorgación de tierras sin más entonces eso podría ser un fondo muy grande de tierras con el cual empezar a hacer una reforma agraria pero pues como como se ha visto una vez que esas propiedades han sido expropiadas a los narcotraficantes pues estupefacientes o las devuelve a los testaferros o las ferias entre los congresistas entonces eso es un terrible problema de la corrupción que corroe la entraña del Estado colombiano entonces habría que resolver ese problema que también este gobierno no tampoco ha sido suficientemente fuerte porque necesita el apoyo político de los impuestos congresistas para proceder a verdaderamente disponer de esas propiedades que son muy voluminosas y que son cientos de miles de hectáreas pues yo creo que hablando pues en el lenguaje de economía política eh es sustancial reducir el poder terrateniente poder político de los terratenientes en el congreso en los partidos hay que tener pues digamos un una representación mucho más diversa en distintas instancias del Estado colombiano eh a nivel local a nivel regional y a nivel nacional o sea cuando Mancuso dijo que tenía un tercio del congreso pues salió que tenía un poco más que los paramilitares habían logrado eh movilizar eh votos para para elegir más de un tercio del congreso colombiano entonces eh pues hay unos baluartes ahí de la clase terrateniente que que deben ser debilitados para verdaderamente poder tener una reforma agraria para tener que estupefacientes funcione a favor de los campesinos sino a favor de los congresistas o de los propios testaferros de los delincuentes así así hay un problema de economía política que nunca que que fue la causa fundamental del fracaso de la reforma una vez que la reforma movilizó los usuarios de ella los usuarios campesinos y hubo movilización política ahí se acabó la reforma se movilizaron todos los sectores de los partidos pues Partido Conservador y gran parte del Partido Liberal a hacer un gran acuerdo de que suspendían la reforma agraria y eso quedó así desde hace 40 años O sea el problema principal es política no técnica exacto yo creo que que podría haber digamos si se abarata la tierra con toda esta cuestión podría haber digamos un fondo reproducible de tierras mediante cuales el estado pudiera digamos fundar más y más economías campesinas que fueron viables que pagaran por la tierra que alimentara el fondo para seguir haciendo adquisiciones de tierra a buenos precios y que los campesinos la volvieran productiva digamos visualizaría en forma muy optimista un círculo virtuoso en el cual es una situación un poco distinta y ojalá pues que que pueda progresar el el un catastro realista y que verdaderamente ponga a todos los propietarios de tierras del país a pagar lo que es justo para tener una sociedad más próspera y digamos con con más obra pública con mayor educación financiada desde el propio municipio con con infraestructura financiada también con con puestos del nivel local que que vuelvan pues de que se reproduzca en todas partes una 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 unos municipios prósperos y que así que que y pues que acabe con la pobreza del campo colombiano que es muy aguda que un señor